Anton Lavey, nacido el 11 de abril de 1930, fue el fundador de la Church of Satan en Estados Unidos y es considerado el padre del satanismo moderno. De su nombre proviene la denominación Satanismo Lavellano, para caracterizar su filosofía, a la que a veces se conoce también como satanismo simbólico o ateísta. Antes de Anton Lavey, el satanismo no existía en sentido positivo como una corriente de pensamiento. A lo largo de la historia, había sido por lo general una simple etiqueta para estigmatizar todo aquello que la moral cristiana condenaba. La filosofía de Anton Lavey se puede conocer a través de sus libros, de los cuales el más famoso es la Biblia satánica. Sus otras obras son los rituales satánicos, la bruja satánica, el cuadernillo del diablo y Satán habla. Si bien es conocido como Anton Svandor Lavey, su nombre real era Howard Stanton Lavey, hijo de Michael y Gertrude Lavey. Lamentablemente, gran parte de la información que existe sobre la vida privada de Lavey proviene del libro Vida Secreta de un Satanista. La biografía autorizada de Anton Lavey, escrita en 1990 por su pareja Blanche Barton, y muchos de los contenidos de ese libro han sido desmentidos como pura ficción. Lo que sí hay de cierto es que Lavey trabajó como organista en bares y clubes nocturnos, a la vez que complementaba sus ingresos dictando seminarios cada viernes por la noche en su casa. Los seminarios versaban sobre temas esotéricos, mitología, religión y magia. A raíz de estas reuniones, Lavey comenzó a ganar popularidad localmente por su magnetismo personal y sus extravagancias. Muchos señalan estos seminarios como la semilla que daría origen a la Church of Saturn, la cual fundó en 1966 con el propósito de crear la primera institución abiertamente identificada como un discurso satánico. A raíz de la fundación de la iglesia, Lavey pronto se convirtió en una celebridad, y los medios periodísticos le dieron el nombre de el Papa Negro. Lavey estaba interesado en tomar muchos de los símbolos e ideas estigmatizados por el cristianismo y revalorizarlos. La Church of Saturn propone una unión entre psiquiatría y religión, donde satán es visto como la personificación del individualismo y del libre pensamiento, y en donde los rituales no son vistos como adoración a una entidad sobrenatural, sino que se trata de psicodramas. La sede de la Church of Saturn fue desde 1966, hasta la muerte de Lavey, la célebre Casa Negra, el hogar de Lavey y su familia en el 61-14 de California, donde se realizaron seminarios y rituales. Allí es donde se realizó el primer bautismo satánico, el cual fue hecho a su hija, Sina, en 1967. Si bien Anton Lavey disfrutaba y fomentaba la teatralidad, es innegable que realmente se identificaba con el satanismo y su estilo de vida se condijo con la filosofía que predicaba. Su modelo de familia era la excéntrica familia Adams de la popular serie televisiva de los años 60. Lavey tuvo tres hijos, Carla Maritza con su primera esposa Carol Lansing, Sina Galatea con Diane Eggarty y Satán Cerces Karnacki con su última pareja Blanche Barton. Luego de la muerte de Anton, la Church of Satan quedó en manos de Blanche Barton y Carla abandonó la iglesia para fundar su propia organización, la primera iglesia satánica, de la cual es máxima autoridad. Sina fue una importante vocero de la Church of Satan durante los años 60, esta distanciada del resto de su familia desde los años 90. Como suele ocurrir con personajes tan controversiales, circulan muchos rumores acerca de la vida de Anton Lavey, y a veces es difícil separar la realidad de la ficción. Algunas de las historias que se dicen sobre él son mitos que él mismo y familiares se ocuparon de difundir para aumentar la mística en torno a su persona. Otras fueron creadas y difundidas por sus críticos, y otras simples leyendas urbanas que circulan por internet. Es difícil saber qué hay de cierto y qué hay de falso en algunos casos, ya que las diferentes versiones parten de intereses enfrentados, el de los allegados a Lavey que lo defiende, y el de quienes lo critican y atacan. Por eso, para conocer y juzgar a Lavey, es preferible indagar menos en anécdotas y rumores, y más en sus escritos y entrevistas, que dan veraz testimonio de su inteligencia y originalidad. Lavey falleció en San Francisco el 29 de octubre de 1997, y fue enterrado durante la fiesta de Halloween. Lavey falleció en San Francisco el 29 de octubre de 2019, y fue enterrado durante la fiesta de Halloween. Gracias.